La pólvora, la pólvora. La pólvora en línea. Regresamos 7 de la mañana con 47 minutos. Te saludo con gusto mi estimado Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Rita Zamora, buenos días al auditorio. Este tema de los nombres... Y sobre todo esto, o sea, digo yo... Es todo un... o sea, esto de Sofía y Santiago, pues es algo muy conocido y del dominio, digamos, popular. Este... a mí no me sorprendió. No, porque Sofía yo creo que por segundo o tercer año es el primer lugar, ¿eh? Sí, Renata también. Le digo a mi hija, a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? O ella a mí, no sé si yo le dije algo, me dijo, grita aquí en la plaza comercial Ana Sofía o Santiago y vas a ver cuántos más van a volver. Ana Sofía y Santiago, o sea, son nombres, este... Bueno, Sofía, pues, pero como el Ana Sofía y Santiago es... Son de los de estos nombres que son muy comunes, este... Y... y bueno, se pondrán de moda, este... Hubo un tiempo, o no sé si hubo un tiempo, o uno tenía esa percepción de que algunos nombres... Eh... Que eran rosajones, el Brian, por ejemplo, Brian, este... Pero, pero, digo... Eh... No, no que sean los más usados, pero que de pronto encontrabas... Eh... que... Amigos, o sea, le ponías nombres... Y... No, no... O sajones o... O de... De otro corte... Eh... A tu hijo, este... Al final... Ya no se usa lo que había en... En los tiempos... Que como... Como te venía, ¿no? No, no, bendito sea el creador, ¿no? No, no, no... Afortunadamente, yo me llamaría Eleazar, si se me hubieran puesto como... Como... Como el día de mi santo... Eh... Pero sí, digo, es un... Es un tema... Eh... Que luego los... Los papás, este... Eh... Pues en su momento... ¿Qué le... ¿Cómo le ponemos? Hay quienes eligen el nombre y hay quienes sobre la marcha ya... O el mero día... Este... Pregúntenle a mi hermano, Salomón Gabriel, que no le gustó su nombre... Y este... Y le pusieron así... Eh... Pero bueno, este asunto de los... Últimamente he escuchado mucho el nombre de Lian... El niño... No sé qué significa... Lian... No sé qué significa... L-I-A-N... Sí... ¿Con M o con N? No, 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 con L... Lian... No, sí, sí, pero la letra final... A con N... Lian es... Pues este... Hacen un nudo, atan... Pero Lian... Se lían a golpes... Lian, o sea... Pues ese no es un nombre... Sí lo es... He escuchado niños que se llaman así... Sí lo es... A ver... Yo jamás había escuchado... Lian, sí como... Se llama Macio Sari... Pero es con M al final... ¿No? Lian... Yo lo he visto con N... A ver... ¿Qué significa Lian? Nombre de origen gaélico... De poco uso en España... Y significa hijo del sol... Lian... Y el femenino es Lía... Lía... ¿Cuál Lian? Pues sí... Yo también... Yo creo que es un error del papá y la mamá... Pero... O sea... ¿De que existe? Pero... Pero existe... Pero existe, ¿no? Sí existe... Sí, porque yo le he visto... Yo nunca he escuchado... No conozco ningún Lian... Se puso de muy de moda... Hace unos años también... Zaid, por ejemplo... Ajá... Sí... Zaid... 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 Zaid Godine... Hay un lugar que se llama Zaid Godine... ¿Ah, sí? Sí... Sí... Mi sobrino se llama así Zaid... Zaid... Diego Zaid... Así es... Bueno... Sí, yo también... Yo tengo un sobrino que se llama Zaid... Fíjate que yo siempre tengo la idea de que algunos... Luego se buscan... También buscan nombres bíblicos... Sí... Sí... Pero algunos como que se equivocaban y veían la editorial... Entonces... La Biblia publicada por la editorial... Y ponían ese nombre... ¿No? ¿Cuál nombre? Jaén, por ejemplo... ¿Ah, sí? Jaén... O Jaén... Ah, por ejemplo... A mi hermano... Por eso le pusieron... ¿Es de que el hijo de Nahor se llama Nahor Zaid? Sí... Nahor Zaid... Y Zaid significa feliz, afortunado... Es de origen árabe... A ver qué significa Miguel... Manda notas tarde... Ah... Lo traes ahí de... ¿Tú por qué... ¿Tú por qué le pusiste Alejandro así? ¿Tú le pusiste Alejandro? Yo le puse Francisco Antonio y Rosalía Alejandro... Entonces, pues... Los tres nombres... Ah, sí... Se llama Francisco Antonio Alejandro... Puedes ponerte tres nombres... Fernando nomás tiene uno... Pablo también nomás tiene uno... Sí... Ariel tú... Ariel... Ariel Fernández... ¿Mariana? ¿Mariana tiene uno o dos nombres? Brenda... ¡Ah! Y... Y... Miki... Luis... Roberto Daniel... Él es de los del segundo lugar... Ese parece el nombre de telenovela, ¿no? ¿De telenovela vieja? ¿De telenovela vieja? O sea... ¿Cuáles son los nombres de telenovela nueva? ¿De telenovela? Ok... Ah, ¿y quién estuvo ahí de...? Sí... Ok... Bueno... Este... Déjame... Espérame... A ver... Dice Juan José que tuvo un empleado que su esposa se llamaba Concha y el apellido era Jorge Negrete... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso... Y dice que tiene el acta de nacimiento... Christopher también está de moda, ¿tú? ¿Qué? ¡Uh! ¡Cómo está de moda! Sí, entonces ahí... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, déjale... Ya encontré Toño, no me significó Antonio, me amargo de todo, así se llama, me amargo de todo, o sea... O sea, de revancha no se vale... ¡No, de revancha! O sea, no sé si es de ahí de... Bueno, como quieras, Toño, pero así encontré el significado, como quieras ponerle... No, está bien ahí, o sea, es decir, ahí de... Como quieras ponerle, Toño... O sea, ya de revancha ya no... Como quieras ponerle, Toño... Así lo encontré y así se pone... Antonio es aquel que florece, punto. O sea, todo lo demás a lo mejor lo encontraste en la versión 4T o algo así ahí de que... Pero, pero... Antonio es un hombre masculino, español, portugués e italiano, deriva de Antonio en latín, que es interpretado como aquel que se enfrenta a sus adversarios o valientes. Bueno, eso es lo que vi... O sea, ahora entienden eso del enfrentamiento que hay con alguien con su tema. No lo ocurre, es verdad. No puede ser, bueno. En fin, bueno, vayamos ya después de esta... ¿Cómo se llama? De esta muestra de vanidad de Antonio Rocha. Pero, ¿por qué de vanidad ahí? Bueno, este fin de semana... Fíjate que ahorita que decías de la nota antes... Esto de las notas de personas, propietarios de terrenos que se oponen a obras, este... No sé, hace rato que no lo había, pero es muy común que los... Y más en una ciudad como León, que... Bueno, recientemente puente Arradura. Cuando se empezaron a abrir, sobre todo muchos bulevares, a ensanchar, se daba mucho esta situación y la famosa especulación inmobiliaria de comprar... Por ejemplo, a mí me tocó reportear cuando se abrió esta prolongación del Timoteo Lozano que enlazó hasta el Torres Landa. Este... Hubo gente que negocia... Y negocias, y a veces lo mediatizas, y lo que logras es finalmente, pues, en el sentarte a negociar con el gobierno... ¿No es la del Saavedra? Sí, la de Saavedra. Sí, Saavedra. Esa... Es digitismo. Si llegas al Torres Landa, ese que te conecta, Timoteo, con Torres Landa. Y bueno, en León, que se dio en las últimas décadas, un crecimiento... Se ha dado un crecimiento muy importante en, insisto, en la prolongación de muchas avenidas bulevares importantes. Pues, obviamente, esto trae... Conlleva a... ¿Cómo se llama? La afectación de predios de particulares. Y los particulares, bueno, pueden ejercer... Y luego, hay quienes incluso se aprovechaban de esta información que tenían. Y bueno, pues, luego, pues, compraban predios en donde sabían que iba a pasar o estaba planeado. Porque, obviamente, pues, estas obras, sobre todo las que tienen que ver con los bulevares, pues, ahí están. Y están trazadas ya para que en una administración, en tres años, en seis años, pueda hacerse la prolongación. Hay obras que están pendientes todavía. ¿Hasta dónde va a llegar un bulevar? ¿Hasta dónde va a llegar tal trazo? Pero, obviamente, si no hay disponibilidad de recursos, pues, no se pueden dar. Pero ya la definición en los planes de crecimiento del gobierno, pues, ahí están ya planteados, ¿no? Pero le decía, Toño, que en este caso de Talabarteros, no ubicó exactamente una ampliación, por ejemplo, de la vía. O sea, el trabajo está sobre los cuerpos centrales. Sí, creo que ese es el tema ahí de... Las laterales fueron hechas desde hace muchísimo tiempo por el municipio y ahí están. O sea, no veo yo una ampliación hacia algún predio. Pero ni por las laterales, ni por... Por las laterales, no. O sea, por eso me llama la atención el dato y, sobre todo, que se haya emitido esta suspensión. De obra. Esta suspensión temporal de obra. Así es. Bueno... Ahora, también el tema es que hay otro sector que dice, por aquí va la ampliación y él, hola, dice, por aquí no va. Ya se prepara. Porque yo digo. Y tienen tanto poder que es porque yo digo... Bueno, ahí está el tema del boulevard famoso del distribuidor Benito Juárez. Sí, por ejemplo, ¿no? Ahí de... Y que además tiene toda una historia ese asunto del famoso... ¿Cómo se llama el centro comercial campestre? El mercadictivo... Sí, sí. La placita del... La placita del... La placita del... El campestre. El campestre. Que hay quienes dicen que se hizo en zona federal y todo eso, los propietarios de esos negocios pidieron indemnizaciones. Bueno, toda una historia que es parte de la planeación y de los... Podríamos decir, de las paradojas en una ciudad como León, en donde los intereses económicos, pues ahí... Ahí siempre prevalecen a veces por encima de la planeación urbana. Como estaba planeado de origen ese distribuidor Benito Juárez, nada que ver con lo que se ve ahora. Pero bueno, este... Este fin de semana, este dio esta... ¿Fue el viernes o el sábado? La manifestación de... El sábado. El sábado. En la zona piel. Y bueno, pues habrá que... Habrá que ver es parte de lo que... Encontró o encontrará la alcaldesa, la administración de Alejandra Gutiérrez Campos, cuando pretenda avanzar en este tema. Siempre hay manifestaciones. Siempre hay resistencias. Y bueno, pues el fin de semana se dio este asunto. Vamos a ver si las manifestaciones hasta ahí topan. O si se mantienen el... Me decían en el gobierno municipal de que estaban haciendo sacopio del material que tenían por el tema del bloqueo de las vías de comunicación y que había la posibilidad de que se establecieran esas demandas. Y también, bueno, por supuesto, por lo que se generó en esa manifestación el sábado. Y bueno, le llamó mucho la atención la presencia del regidor Antonio Cabrera, que es el regidor de Morena en el ayuntamiento. Y bueno, pues habrá que ver hasta dónde llega. Bueno, pues porque en el municipio, pues ahí tienen ahí la presión o los elementos para decir que incluso esto se planeó con un día de anticipación. El regidor dijo que estaba había asistido como un invitado más. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega. Siempre que hay un asunto de esta naturaleza, insisto, no es la primera vez que el gobierno municipal entra a la zona piel y entra a un plan de ordenamiento. Y hay resistencias. Vamos a ver hasta dónde llega. Me parece sano cuáles son las alternativas. Y si esas alternativas se concretan, hay versiones de que hay quienes sí ocupan la vía pública, el comercio ambulante, pues por una necesidad. Pero hay quienes lo hacen aún cuando tienen algún local en la zona. Sí, pero eso ya no me veía. Lo veía ticó ahorita de que era tan obvio que como aquellos que tenían su local, pero les ponían enfrente los ambulantes. Pues no, su negocio no se veía. Dice que olía comida a veces. Así es, sí. Entonces, obviamente, pues ellos hicieron lo mismo que hacen ahí. Ahora sí, ahora sí. Y como Rita nos lo decía el sábado, pues parece que Tony Cabrera sí era, ¿no? Sí, estaba en... Ah, en el chat. En el chat, sí, digo, digo, sí. O sea que sí parecía que Tony Cabrera puede estar ahí, ¿no? Pero bueno, eso es algo que habrá que... que el municipio tendría que probar, ¿no? Sí, yo me pregunto... Sí, y sí. Y hasta donde veo sí hay algunas fotografías previas. Ahora, más allá de eso... Pero que esté en la foto no significa que la haya organizado ni que el... Digo, pues... Sí, entiendo que hay más cosas. Sí, claro. Y ahí está el tema. Creo que hay hasta audios y videos sobre ese particular. No del momento de la manifestación, sino del día previo. Momento previo. Del día previo. Ahora, lo que voy es, finalmente, el municipio enfrenta, siempre va a enfrentar resistencia, siempre va a enfrentar sus propios límites que se establezca y la necesidad que tienen muchos y también el tiempo que se deja. Porque cuánto tiempo ha pasado en que esto... Bueno, si esto ya va a imponer la ley, ¿por qué no se hizo hace un año, hace dos años con López Antillano? Y por más diálogos sabían que esto iba a pasar tarde. Sí, claro. Alguien se iba a manifestar que iba a haber un... ¿Quiénes se revelarán? También. Sí. ¿Ah, sí? Y hay que organizar y este caso parece ser el regidor, ¿no? Se practicamos en cincuenta minutos. Así es. Ocho con dos, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea. Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos. Habrá que checarlo, ¿eh? Digo, habrá que checarlo. Ocho con cuarenta y seis, Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Qué tal, Toño Rocha? ¿Cómo estás? Buenos días. Antes de entrar en materia, sabías que atenderte por COVID puede llegar a costar quinientos mil pesos en promedio. Hace poco me enteré de esto porque tuve una emergencia de salud y pensé quién tiene esa cantidad de dinero disponible. Aquí me di cuenta de lo importante que es contar con un seguro. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, durante la pandemia las aseguradoras pagaron 63 millones de pesos cada día. Y fueron la diferencia para miles de familias mexicanas. Y es que no tenemos idea del costo que puede tener una emergencia hasta que nos pasa. Esta pandemia nos dejó una lección para hacer conciencia y tomarnos seriamente, contar con un seguro para protegernos y cuidar nuestro patrimonio. Los seguros transforman historias. Bueno, se quedó claro, Toño, que no hay el menor interés de la mancada del PAN, de la diputada Cristina Márquez, de entrarle al tema de la legislación. Así es. El tema del matrimonio igualitario me llama la atención. Digo, ella sabe mucho de esto, pero... Digo, ella no manda. Si Luis Ernesto quisiera... Sí. O sea, ¿no? Sí. Ahora, el tema es que en otros estados, o sea, los argumentos que esgrime, en otros estados se están aprobando estas reformas. Incluso gobernados por el PAN, ¿no? Sí, en el Querétaro fue el que recuerdo, más reciente. Entonces, sí me llama la atención toda esta esgrima de argumentos que da para un tema que simplemente es... Digo, entiendo que ahorita en este momento y en este sexenio, e incluso por la progresividad de derechos, no habría opción de que ya se regresara a como estábamos antes, de que un amparo, entiendo, procediera. Pero en temas legislativos me llama la atención esa postura. Pero entiendo que, bueno, hasta el final es donde una bancada le pone el empeño, el corazón, las ganas. Pues ahí sale, digo, puede salir una reforma cuestionada porque sobreregula algo, como la que se criticó la semana pasada, que ampara a mujeres... Perdón. A hijos. A hijos de mujeres víctimas de feminicidio y que se cuestiona que ya estaba regulada. Y hoy esta se deja de lado porque se dice que ya está... Es suficiente con una medida administrativa, un decreto, lo que sea, de parte del gobierno. En fin, no sorprende, pero sí me llama mucho la atención esto que dice Cristina Márquez. Cristina Márquez y, digo, me queda claro que donde quiera hay temas ideológicos. Pero bueno, al final aquí es un asunto tan simple como los derechos. Y bueno, seguiremos viendo estas batallas cuando se den. Porque obviamente, ya lo dijo, quien lleva la batuta de esto es la arrancada del pan. El pan, si el pan, si el coordinador no dice, va adelante esta reforma, simplemente se quedará ahí en la congeladora, no se abordará, se le darán largas y así por los sirios. Ahora, la explicación, Miguel, es que otra, porque ahí te lo preguntan, es, o sea, ¿sí se pueden casar en Guanajuato personas del mismo sexo a través de un decreto que firmó el gobernador con Libia? Hace un año, en enero de 2022, ya entró en vigor este decreto, en enero de 2022. Ese decreto, nomás vas y dices tú, y no hay que ampararse, no hay que hacer nada. No hay que ampararse nada. Pero la insistencia, el pan y algunos panistas dicen que por la progresividad de derechos, esto no tendría marcha atrás. Exacto. Pero hay otro grupo que dice que al no estar en la legislación, un capricho, una decisión del gobernante en turno, pese a la progresividad de derechos, puede echar para atrás esta decisión administrativa. Yo creo que sí. O sea, yo creo que eso sí queda en el terreno de lo litigable, pues. Sí he escuchado yo esa versión también en contra, justamente de quienes empujan las iniciativas de la oposición, esto justamente. Y sí creo que es un posicionamiento más de tipo ideológico de acción nacional, o de un sector de acción nacional, porque hay que recordar aquella famosa votación indicativa, ni siquiera indicativa, un sondeo ahí entre cuates, diputados, en donde les preguntaban a los 21, oigan, ¿quién está de acuerdo en que se elegirle sobre esto? Y siete, un tercio, dijeron, estoy de acuerdo. O sea, no todos en el pan están en esa tesitura de... Pero a ver, Miguel, digo, habría que preguntarle a un panista, ¿no? O sea, es... No, no me... O sea, no me lo alcanzas a contar, es... En la vida real, aunque sea por una decisión administrativa, por un decreto, las personas del mismo sexo se pueden casar en Guanajuato. Así es. Les guste o no les guste a los panistas o a cierto grupo de panistas. Sí. ¿Dónde está la ideología que... O sea, hay una realidad que dice que se pueden casar. Sí. Y entonces, ¿cómo interviene la ideología para no llevar este tema a la parte de legislativa, no? No lo sé. O sea, parece medio incongruente, medio... No lo sé, digo, esa es una mentalidad que yo no alcanzo a comprender, porque se... Porque se pelean exactamente, literalmente. ¿Por qué te peleas con la realidad? Sí, claro. Es un asunto que ya está de facto, de facto, y que además, Cristina y los panistas que se oponen a eso... Y una decisión del pan, de que este decreto... Deben conocer y deben saber de quiénes, este, parejas que viven ya juntos o que incluso se han casado en otros estados. Claro, y lo necesitan por asuntos de seguridad social, de... No alcanzo a comprender esa... Seguridad jurídica. Esa mentalidad no la alcanzo a comprender. Pero bueno, así... Y otra cosa que entiendo, que si hablamos de la prevalencia del Ejecutivo en el Legislativo, el gobernador dijo, ok, por nosotros no hay bronca, aquí en el Ejecutivo hay un decreto en donde permitimos que se casen las personas del mismo sexo, sin problemas, sin necesidad de amparo. Lo que no entiendo es por qué en el pan, si puede imponer, este... Hasta candidato o candidato. Hasta candidato o candidato, por qué no puede imponer que se legisle sobre algo. Ese es algo que también me tiene, pues, intrigado, porque... Ahora, de los que tú conoces, digo, tú conoces a más diputados de todos los partidos que yo, pero es... O sea, tú ves a Luis Ernesto Ayala, a Miguel Salim, a Marta Hernández... O sea, los ves totalmente con una ideología que diga, no, eso no le vamos a centrar. Es que no lo sé, digo, yo no sé... Pero por lo que los conoces, tú... Digo, de los que me mencionaste, híjole, no me atrevería yo a decirte si estarían a favor o en contra. Yo lo que digo es, porque cuando pregunté y cuando hice este... Me pasaron ese comentario de una reunión interna del PAN, ni siquiera me dijeron quiénes estuvieron, quiénes son los siete. Sí, no, nomás nos comentaron que había siete y ya hicimos, especulamos, especulamos, ahí quiénes serían los siete y seguramente estamos muy cerca de la realidad. Pero sí es complicado, digo, esas son cosas que yo no entiendo, o sea, yo entiendo que defiendas tus principios, tus ideas, tus creencias, y todas son respetables, por supuesto, y esto es una redundancia, es algo obvio, pero sí me resulta complicado cuando te peleas con la realidad, cuando sabes que hay algo que se está dando, algo que es parte de nuestra cotidianeidad, que lo vives... Que lo hizo tu propio partido, o sea, el decreto sirva poquito, mucho o nada, cuando hizo el PAN, permite que se casen las personas... Pero bueno, pues ahí, cuando no existe la... Cuando no hay cosas, una explicación terrenal y sensata para entonces si dices, bueno, yo creo que el yunque sí existe. Pero si el yunque existe, ¿por qué permitió que hubiera decreto? No lo sé. No lo sé. O sea, ¿identificas a algún legislador casado con el yunque? Bueno, Cristina... Debe haber alguno, ¿no? O sea... Bueno, yo supongo que sí, ¿no? Varios, varios, no puedo automáticamente decir que sí. Además, ahora, no todos los que tienen una ideología ultraconservadora... Claro, son yunques, ¿no? Son yunques, ¿no? Hay gente que no es de ese grupo y... Y tiene su ideología... Y profesa ideas ultraconservadoras. Sí, claro, claro. Está bien, respetable. En fin, pero sí son cosas de las que... Pero son sus ideas. Exacto. No las de la... Totalmente de acuerdo. No, puedes decir ahí de... Bueno, y del tema... Ni pensar en el tema del aborto. No, no, no. O sea, digo, no. Porque hay no solamente panistas, preístas... Sí. No, el tema... No sé si verdes, pero... Morenos, Toño. ...también se opondrían al aborto. Morena, o sea, morena hoy, de los ocho... De los ocho que están... O sea, yo te podría decir que, pues no, tranquilamente dos o tres no estarían de acuerdo en el tema del aborto. O sea, y es un tema mucho más... Pero te digo, el tema del aborto sí se presta mucho más... Sí, más polémica, más... Polémica, o sea... Por lo que significa, ¿no? Exacto. Es decir ahí... Pero el tema del matrimonio igualitario, pues sí... Sí, de acuerdo contigo. Sí está acá, amigo, ¿no? No todos conocemos a alguien que haya abortado o que haya practicado un aborto. Pero creo que todos conocemos, o tenemos un conocido, a un amigo que es homosexual, amiga que es lesbiana y que tiene su pareja. Y eso es totalmente natural. Sí, claro. Pero bueno, este... Oye, el tema de los gobernadores, interesante. Sí, la foto es... Es la foto. O sea, es cuando dice el mensaje... Sí, claro, claro, claro. O sea, ¿importa un cacahuate a qué fueron? ¿Fueron al migrante? ¿Fueron a Disneylandia? ¿Fueron a The Shopping? ¿De lo que quieras? Como un amigo que fue hace este fin de semana The Shopping. ¿Nomás uno? ¿Qué poquitos amigos tienes entonces? No, bueno, pudientes, nada más... Tú, Toño Rocho. ¿Tienes un espejo, Mariel, para enseñarle a alguien pudiente ahí? ¿Fueron a lo que fueron? Fueron a los gobernadores. Son mensajes, es evidente. O sea, ¿a qué van y a qué va en este momento? ¿Y por qué el gobernador, Diego, si no invita? Y además aceptan. A ver, yo no sé por qué. Bueno, o sea, yo... O sea, la foto llegó hace una hora, quizás. Todavía no alcanzo ahí a... Son mensajes, Toño. ¿Pero cuál es el mensaje? A ver, acuérdate, no es la primera vez... No, claro. ...que el gobernador se toma una foto con estos mismos gobernadores. Sí, claro, pero no es lo mismo que vayas a una casa aquí en León, que yo, ahorita vengo, me tomo un como, he hecho un poco de... A que vayas... Los lleves o sin... Los lleves. Sí, porque es más complicado, ¿no? Y nos vemos en la casa de Fox. Ah, bueno, está bien, ahí nos vemos. Sí, claro, en la casa de Villegaray. Lo viejo, en la casa de Villegaray. Ahí nos vemos. Pero vamos a Dallas. O sea, ¿cuál es el mensaje? A mí me parece que hoy, y es totalmente una interpretación... Sí, claro, claro. ...que el gobernador Diego Sinue sigue tratando de mostrar ese poder de convocatoria que deberá de servir para mantener las aguas internas tranquilas. Creo que estamos ya inmersos en el proceso sucesorio, en un tema que el propio PAN ha definido y que hoy no está tan claro como hace seis años en el tema del método. Hace seis años era inevitable y sabías que era designación. Que había designación y que... O sea, va a haber de raso. Y creo que parece que va a haber contienda. Y hoy ya dijeron que me gustan... El propio gobernador dijo que me gustaría una contienda, Marco Cortés, todos han dicho eso. Entonces, para llevar a eso, pues también seguramente los que quieren y los que van a decidir tienen su favorito. Ok. Y el gobernador tiene su favorito o su favorita en este caso. Ok. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, actúas en consecuencia, más allá de que vaya a haber internas, yo quiero que salga mi favorito. Y al final, sabes que en la interna, puede haber una interna, pero puede ser que en el camino se vayan descartando. O sea, es decir, a ver, el método ahí está. Lanzas la convocatoria. Sí, claro. Se inscriben uno, se inscriben dos, se inscriben tres, cuatro, los que sean. Pero ya se... Primero se define género, ¿no? Y luego ya viene el descarte. Pero luego viene, empiezan ya las pre-campañas y todo y empiezan a decantarse. Y pues, de pronto, quienes contienden, te das cuenta con qué canicas cuentas. Sí, claro. Y si vale la pena llegar a esa distancia. Bueno, yo lo que creo es que el gobernador está generando, primero, una cohesión. Una cohesión con quienes pueden influir en el PAN. Mucho o poquito. ¿Sí? Mucho o poquito. Y en este caso... O sea, ¿tú crees que Juan Carlos Romero influye en el PAN? No, no. ¿Crees que hoy Vicente Fox influye en el PAN? No, no. Pero obviamente son voces que en su momento, pues pueden manifestarse. Acuérdate que de pronto Vicente Fox se manifestaba, en su momento se manifestó por cuando... Sí, bueno, cuando tenía. Pero hoy Vicente Fox es una caricatura de lo que fue. Pero de cualquier manera, quien decide y quien quiere ser el gran elector, pues no quiere que haya la mínima oposición. O sea, canicas. Miguel Márquez. Miguel Márquez y seguramente, no sé si Juan Manuel Oliva. Algunas canicas debe tener Juan Manuel Oliva. Por cierto, que Juan Manuel fue el único ausente. Sí, sí, lo operaron y no... Exacto. No estuvo. Entonces, yo creo que el gobernador sí creo que está tratando de generar esa corriente... O sea, fue para convencerlos y hablarles de su candidata o candidato. No sé si para hablarles, pero por lo menos, Toño, por lo menos para empezar a proyectar esa sensación de que... Como ocurría con el PRI, el presidente convoca y el presidente reúne y en este caso el gobernador tiene ese poder de convocatoria, de reunirlos, de sentarlos. No sé si les dijo algo, pero por lo pronto de reunirlos, ahí está. Ok. Eso es lo que yo creo. Ya vendrán más cosas que están como en el aire. Alejandra Gutiérrez haciendo giras, ya visitando otros municipios, promoviendo León. O sea, vamos a ver. Y yo creo que están midiéndole. Alejandra Gutiérrez, pues también, si sabe que ella no es la favorita del aparato estatal. O sea, hay que chambearle, ¿no? Y va a medir sus posibilidades. Claro, de acuerdo contigo. Cuando vea que puede o no puede, pues se va a registrar o no se va a registrar. De acuerdo contigo. Así es. Muy bien. Vamos con San Lunes. San Lunes. A ver, Toño, ¿qué te convence? ¿Qué me... ¿Qué te desagrada o qué te... A ver, a ver. ¿Qué te convence menos en este momento? ¿Qué me convence menos en el... En este momento. En línea de 5 del Arcamón, ¿no? Línea de 5 del Arcamón. Ok. Los presidenciables de Morena o los presidenciables de Vapor México. Conozco la línea de 5 del Arcamón. En orden del presidente. Conozco los 4, 5, 6 presidenciales de Morena. No conozco a ninguno de Vapor México. A ver, dime quiénes son. Bueno, Toño Enrique de la Madrid, este... Este, Lili Telles, este... ¿Quién más? ¿Quién está? Este... Ricardo Anaya. Este... ¿Quién más? Este... Entonces... ¿Mi termo? Entonces te convence menos la lista. O sea, de la lista de Vapor México no me convence ni uno, Miguel. O sea, ni uno. Ni uno. Entonces, ¿por quién vas a votar, Toño Rocha? No lo sé, Miguel. Todavía no. No, digo, falta todavía ahí, este... Que salga el DMC. Pues el DMC es el que... Ah, no, es el que está muy seguro. Es el que va de... Alcalde de Guadalajara que va para gobernador, ¿no? Es ahí el que... No lo sé, Miguel. Todavía falta mucho... Te puedo decir por qué no voy a votar. Eso sí. Yo pensé que iba a ser que la línea de 5 de Calarcamón. No, no. La línea... Existe la línea. O sea, existe. O sea, existe. El Cristi. Los presidenciales de Vapor México. También existe, Miguel, por el amor de Dios. Ahí está. Ahí está. Frase, por favor. Anota la frase de Toño Rocha. Existe la línea de 5 de Calarcamón. Los presidenciales de la oposición, no. 9 con 4. Gracias, Miguel. Gracias, Toño Rocha. Pausa, regresamos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.